Empobrecimiento y sometimiento, columna de Ariel Peña. Cuando un gobierno marxista como el de Gustavo Petro tiene como consigna Colombia potencia mundial de la vida, con la cotidianidad y los hechos de violencia tan severos que están ocurriendo, esa fórmula queda totalmente revaluada en el plano nacional. Pero peor aún desde el punto de vista universal, la historia rigurosa sobre la responsabilidad del consumismo como la organización que más ha cometido crímenes en toda la historia de la humanidad, frizando los 140 millones de asesinatos de seres humanos desde 1917 hasta nuestros días, con el agregado de que la culpa del marxismo-leninismo es el aumento de la pobreza en el planeta es indiscutible. La denominada izquierda en América Latina, especialmente la fracción más alucinada, se sigue a los dogmas marxistas. Con su discurso miserabilista y fatalista, le echa la culpa de todos los males de la región a los Estados Unidos, escondiendo con ellos las verdaderas causas que afligen a nuestros pueblos, que con la pandemia del coronavirus originado y propagado desde China aumentó la pobreza en 2020 en 30 millones de personas en Latinoamérica y provocó miles de desplazamientos internos, según la ONG Acción contra el Hambre, a lo que se debe agregar los millones de refugiados que salieron de sus países en busca de alimentos, teniendo el caso más conmovedor con Venezuela, evidenciándose que a las camarillas comunistas en nada les interesa el hambre o la salud de los ciudadanos, dado que lo que les importa es el poder y para ello utilizan la violencia y a los aparatos propagandísticos con lo que buscan perpetuar a sus regímenes. Así que, el discurso sesgado de la mamertería seguirá focalizado en contra de Estados Unidos sin atacar a gobiernos democráticos de la región, a los cuales busca desmenestrar. Eso sí, ocultando al responsable del COVID-19 o virus chino, quien ha traído innumerables desgracias y sufrimientos a la especie humana. Sobrallando que otra parte de la tragedia, según el Banco Mundial, fue la caída en Latinoamérica en el 2020 del PIB, cercano al 8%, lo que mostró a la región como la más perjudicada del mundo, gracias al Partido Comunista Chino, con el agregado de que las exportaciones de los países al sur de Río Bravo cayeron en 2020, el menos 43%. Sin embargo, el comunismo totalitario, como padre de la mentira, con sus idiotas sutiles y aliados, continuará utilizando esa situación de pobreza como caldo de cultivo para sus torbos fines. La denominada izquierda, en su corriente más mefistopélica, soñó con la caída del imperio por el coronavirus, olvidando que el presidente de ese entonces en Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso anual de la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2019, hizo una exaltación al patriotismo y al nacionalismo, rechazando la globalización, lo que es muy disciente acerca del futuro económico de las naciones, amén de la peste china, que es un motivo de más para dejar en cuidados intensivos al comercio mundial, a lo que se adiciona la invasión de Rusia a Ucrania, que está a punto de completar 18 meses. Los libertarios del siglo XIX nos equivocaron al vaticinar que el comunismo de Karl Marx se convertiría en la madre de la pobreza en el mundo, no solo cuando se tomara el poder en algún país, sino también por su accionar burocrático y entorpecedor, como se demostró con el virus chino, en donde el régimen comunista no le dio la alerta temprana a la humanidad sobre la peste que desde agosto del 2019 se pudo estar propagando en China, de acuerdo a una investigación del Harvard Medical School en Estados Unidos. Verificándose en lo calamitoso que ha sido el marxismo para la humanidad en su aplicación práctica, por esa razón no está de más recordar que los sofismas del padre del comunismo fueron repudiados por los obreros en la Internacional de los trabajadores del siglo antepasado con la orientación de Michael Bakunin, quien de una manera magistral describió la ruina del marxismo en un tratado llamado La Libertad. Las personas con más de dos dedos de frente en Latinoamérica juiciosamente deben rechazar al comunismo totalitario en distintas presentaciones, pues usa cualquier patraña para ganarse a las personas que son inquietas, aunque les falte capacidad de discernimiento. Por ejemplo, con el ecologismo, no obstante que el país que más contamina la atmósfera china, que bajo la dictadura comunista envía 13 mil millones de toneladas de CO2 anuales, a lo que hay que sumar el caso colombiano en donde el grupo terrorista del ELN es el principal ecocida, puesto que durante 37 años ha volado los oleoductos incrementando la pobreza en las regiones por donde pasa el tubo y cometiendo un crimen ambiental con la flora y la pauna, por lo que en el actual proceso de negociaciones con esa guerrilla se debería exigir la reparación ambiental. Indiscutiblemente, el comunismo ha sido importante propiciador de la pobreza en el mundo, y la excusa que usan los mamertos culpando al imperio, simplemente es una treta para ocultar la responsabilidad de la gran farsa marxista por las angustias que vive la humanidad, no solo por su accionar criminal cuando ha buscado o defendido el poder político, sino que con el coronavirus le trajo a la tierra más de 16 millones de muertos y 250 millones de contagiados hasta el 2022, con un aumento significativo de la pobreza.